Señor Justo Mañaneras, yo cierro no estaría de la delincuencia en general. Ardenio Vargas, es un cachillo, un puerco. Me se lo digo en su cara. Bueno. Yo ahorita le huyo de la delincuencia de él. Es balaciano para la delincuencia. ¿Me van a dejar hablar? Sí. ¿Me van a respetar? Sí. Guarden silencio. Guarden silencio. Guarden silencio.